el tipo que los puso a sacar pasaporte asiático porque se las puso en China. La sabiduría, la paz, la reflexión, son cualidades que él quiere tener. Pero el programa no lo ayuda. Preparados para recibir a la mitad izquierda de Edwin Johnson. Es el elegido. ¿Por qué no dijiste en el programa que hayas casado, ¿Eh? ¿Por qué? El mañanero presenta a el nagüero. Vamos a recibir a Elvis. El nagüero, buenos días Elvis. Saludos muchachos. Hola Elvis, cocha. Miren. Agüero, espérate, antes vamos a agradecer a nuestros amigos de Keluarga Smart Solar que nos acaban de enviar este hermosísimo desayuno que lo vamos a compartir con los oyentes que están aquí. Míralo ahí, mira qué bonito. Pero bien. Mira qué cosa más bella. Pero eso trae de todo. Trae de todo. Maciel lo trajo. Ay, Maciel no se pierde. Muchas gracias Maciel y gracias a nuestros amigos de Keluarga. La semana que viene tiene que ir allá al mañanero para que nos hable un poquito de paneles solares y eso. Sí, para el jueves que viene, póngelo ahí. Ready. Así que, repárteme eso ahí con la gente. Adelante, nagüero. Mira muchachos, aprovechando que estamos aquí en Jumbo Luperón. Que Jumbo Luperón soy yo. Jumbo Mega Centro. Venga, entra. Quería decirle algo, principalmente lo que estamos en esta área que conocemos de supermercados. Esto más que una rutina es una reflexión para que por favor entendamos algunas cosas, principalmente nosotros, los que vamos en área específica de supermercados. Ajá. Atención, recuerde que el empleado que trabaja en supermercados es un ser humano igual que usted. Cierto. Atención. A que usted no lo crea. Mira la gente, mira los empleados de supermercados. Un aplauso, un aplauso, un agüero. ¿Te gustó ahí? ¿Cómo es, Manolo? Y la empleada, aunque esté buena, concéntrate en la mercancía que viniste a comprar. Debe estar mirando sus hermosas caderas. ¡Uy! Porque eso no puede distraer tu vista. ¿Entiendes? Por ejemplo. Recuerda que no puedes llevarte a la casa. ¿Eh? Que no te la puedes llevar a tu casa. No. Bueno. Ya quisiera uno. Bueno. Pero justamente ese tema que tú toca, atención a los varones. Usted sabe que tiene como jumbo completa y tiene área también de ropa. Sí. El truco de querer tomar a la que trabaja en el pasillo demuestra, déjalo. Ah, sí. Ellos van al área de ropa interior y le dice a ella, pónteme aquí. No. Que yo ando buscando algo para mi esposa que es igualita a ti. Sí. Hablador, no se parece. Déjese de eso. Habladorazo, no se parece. Lo tuyo es haciendo un cogote con una empleada de jumbo. Ya lo sabe. No abuse, no abuse. Tú con uno con la ley, ella usa manga larga. Exacto. La que trabaja aquí en jumbo, que pesa 7.45 y la tuya tiene 2.15. No, es verdad que eso igual no le van a servir. Ese truco lo conocemos. Otra de las cosas, por favor, a las señoras que vienen a los supermercados. Todos los supermercados cuentan con una señora distraída. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? La señora está en el área de perfume y ella tiene un potecito de aceite en la mano. Y por más que le dice, no, yo estoy buscando perfume, no, yo estoy buscando algo. Y la empleada dice, mil a una que ese potecito de aceite me lo deje en la góndola. Ahí mismo. La muchacha da la vuelta y ahí mismo al lado el perfume de la doña le da la vuelta completa al supermercado, el diablo, y deja el pote de aceite ahí. Y nagüero también, sumarle a eso, gente. Aquí en jumbo, sea de aquí de megacentro, sea de allá de Luperón, hay letreros, lea un poquito. Aquí están vegetales, aquí está fertería, le dan un chingo. Mira, y lo dice, y grande que lo dice. Y bien grande. Esa es la misma señora que destapa un pote creyendo que está en su casa y se unta un jabón líquido porque ella cree que es una crema. Sí, y un shampoo, un shampoo a veces es el bueno. Otra de las cosas. Dime, Óndolo. Por cierto, advertirle a la familia del líder, no se preocupen, él se está desayunando aquí. No vayan asustados, ahora y se perdió. No, no, no. Gracias a nuestro amigo de que lugar que Smart Solar. Denle su tiempo, denle su tiempo. Otra de las cosas, por favor. La gente cree que el que trabaja en el supermercado vive en China. ¿Por qué? Señor, el que trabaja en un supermercado es un ser humano normal igual que usted. Hay una señora que le dice a una empleada, yo te conozco a ti. ¿Cómo así? Si tú eres hija de Marina. Y le dice, sí, Marina, lo algaricio, sí. ¿En qué está Marina? Doña, esa mujer ya está cumpliendo un horario. Realmente. Ay, pero yo tengo siete años que no voy a Marina. ¿Dónde ya se mudó? Doña, ella está trabajando. No le pongo una tertulia. Y la muchacha armando una góndola. Una góndola de 600 potes y nada más puerto 10. Y ella le dice, pero de... Sí, pero de ese soporte hay muchachos, yo estoy preguntando por tu mano. Doña, ella tiene horario de trabajo. Pero es la misma persona que le dijeron, ¿verdad? Que en la rifa se ganó dos mil pesos y ella lo primero que monte es un teléfono. Exacto. Mi amor, te ganaste dos mil, no arranque por el teléfono. No, la misma que le dijeron. No me diga que no me va a alcanzar. Pero mira, el que se ganó dos mil pesos, ¿se puede llevar una licuadora a la vez? Exacto. Pero no le montes un televisor. Exacto. No, entonces, ¿qué hace? Pregunta obvia, el bono de dos mil y lleva una nevera que dice cincuenta y cinco mil y le dice, ¿cuánto me falta, mi amor, cincuenta y cuatro? Y dice que engañan a uno en esto. Y si ya te dijeron que no eres efectivo, no pídala de vuelta. Exacto. Por favor. Exacto. ¿Me sobra mil novecientos porque esto que yo cogí es de cien? No. No, mi amor, no. Y con su premio no vaya a caja y le tope a otro porque le diga, te lo doy en mil quinientos. No. No, que aquí no estamos cambiando premios. Te vendo el premio. Otra de las cosas que enfrenta el empleado del supermercado es el don mayorcito de edad. ¿Cómo así? Don, si ya usted sabe que usted pasó de los sesenta y cinco, no vaya solo al súper. Porque el don. No le haga eso a Manolo. No, Manolo tiene cincuenta y tres recién cumplido. ¿Cuánto? Cincuenta y tres recién cumplido. Es tu amigo. Ya, ya. Estefani, mándeme la cédula. Ya, ya. Yo lo creo, yo lo creo. Le explico esto porque ese don de sesenta y cinco, es verdad que él fue guardia con los Trujillo, pero yo él no te entero. El don quiere que en tres fundas le echen todo, porque él no va a pagar nada y él lo va a llevar a él. Don, en los artículos suyos hay medio galón de aceite y dos manos de plátano. ¿Usted no puede con eso? No. Se lo echan a tres fundas y cuando se lo ponen a mano el don se entierra. Y súmale dos paquetes de arroz, de diez libras. No, porque yo no sé si ustedes han fijado que el hombre barro no compra servilletas. Todo lo que el hombre viene a comprar al supermercado pesa. Entonces, don, por favor, por veinticinco pesos, déjen de asesorar que eso se lo llevan al parqueo. No compras, no compras. No compras el papel toalla. Exacto. Otra de las cosas con la señora, por favor, también, que está mayorcita. Deje que ese muchacho empacador, si le llevó el producto suyo al carro y usted lo encuentra el menudo, no se treme. Es difícil de ese muchacho que ya llevó cuatro paquetes y la doña le dice, ay, Dios mío, ¿y dónde yo puse el menudo que no lo encuentro? ¿Dónde yo lo puse? Déjenle un pastelito al niño. Póngale un pastelito en la boca. Entretenga ese muchacho con algo, que viviendo caja, él no se va a entretener. No, hombre, déle en un micrófono mejor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Josué? ¿Josué? ¿Ven acá, Josué? ¿Ven acá? ¿Ya para acá? ¿Ven acá, Josué? ¿Ven acá, Josué? ¿Ven acá, Josué? ¿Ven acá? ¿Ven para qué triunfa? ¿Ven? Mira, padre, hijo mío, sí. Ay, no, no, no. Dime, don. Pero de crianza. Pero, Manolo. Pero te engañó tu pareja. ¿De qué me ha hecho usted? ¿Qué con qué? Yo creo que alguien iba a reclamar. Mira, Manolo, la manutención del niño. O Manolo ofrece bautizables y sale jodido. Ni en el burrullito los codos me parecen ustedes. Josué. Ahora, Josué, no es fácil. Miren la pierna de quien se sentó de una vez. ¿Cuántos años tú tienes, Josué? Dos. 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 ¿Con quién tú andas, Josué? Uno. Uno. ¿Pero con quién tú andas? ¿Cómo se llama esa que anda ahí? Y sigue contando. Mami. ¡A mami! ¿Y tú te portas bien, Josué? No, no. Él lo está jugando. Él lo sabe. Te portas bien, pero no es por eso que tú estás aquí. Que si te portas bien, Josué. Que sí. Sí. Dale, la güero. Ya tú sabes, pídele a tu madre. Diez mil pesos para Josué. Se lo ganó. Diez mil para él. Se lo ganó. No, no, no. Pero te lo vas a... Te lo descuentan de dos. ¿Quién tiene más niños? ¿Quién tiene más niños? No. No, no, no. No, 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 no. No, por favor. El colo ajeno es una maravilla. Dale. Miren, le decía que a esa señora que va al carro con la funda, por favor. Josué. Si usted no tiene menudo, venga, Josué. Ay, Josué. Entré el paquete. Le llevo un regalo, Josué. Ya usted sabe. Pero no es lo que dijo, Mano. Josué. ¿Qué? El hijo de televisión de lo grande, llévatelo. Y ahora, para sacar a Josué. Josué no te en eso. Mira, Josué. El trabajo aquí ya. Mira, Josué. Mandándosele la mamá. Josué, Josué, no salga, no salga. Sí. Sé como siempre, sé como siempre. Destáquete, Josué. Ahora, quítatela a un televisión. No, no, se lleva un regalo, Josué. Déjamelo por ahí. Tan lindo. Tan lindo, Josué. Y tranquilo. Eso es lo mejor. Sobre todo. Les decía a esa persona que van, que ya están en el parqueo, por favor. Si usted no tiene el menudo en los bolsillos, ya diga, yo no tengo. Porque el muchacho hace rato que te puso las cuatro fundas ahí. Y la señora está con medio cuerpo metido en el piso del carro buscando cinco pesos. Ya lo sabe. Porque lo peor no es que dure para encontrarlo. Señora, que usted le hace perder, ese muchacho pudo haber encontrado siete clientes ya veinticinco pesos. Y ella tenía cinco en la mano, pero estaba buscando tres pesos que tenía. Exacto. Yo tenía tres pesos más aquí porque me das puro date cinco. Que se lo llevó un nieto. Me das puro date cinco. Por último, y esto téngalo bien pendiente, que esto es súper importante para que le haga la vida más fácil al empacador. Señora, señor, cuando usted tiene un empacador que va detrás de usted, asegúrese camino al parqueo. ¿Cómo? Porque a veces el empacador tiene media hora con cuatro fundas atrás de la señora. Y la señora le dice, llámame al seguridad, que aquí me robaron el carro. Llámame al seguridad. Y está con el supervisor de seguridad. Y si aparece una hija de ella, le dice, mami, hace quince años que usted no tiene vehículo. Usted todo lo viernes me hace lo mismo. Va al parqueo buscando vehículos que hace quince años. ¿Cuál es el parqueo? ¿El parqueo entero? Mi vehículo que aparezca, mi vehículo que aparezca. Gracias, agüero. Mira, tenemos que saludar al siervo que está aquí. Ahorita en los deportes. Mi hermano, el siervo, te quiero, siervo, siervo. Gracias, agüero. Gracias, agüero. Te quiero, siervo, siervo. Siervo, mi amor, siervo. ¿Cuánto sabes si cuento? ¿Cuánto quererte? El siervo. El siervo. El siervo triestatal. Ay, pero este es ingrato. Sí, ingrato. Yo no sabía que ya le... Es que él no lo conoce por el siervo. Cuidado. Lo conoce por el maldito siervo. Ah, pero el abogado se fajó contigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él lo sacó. Ya está regalado. No, estaba cierto. Porque el caso era difícil. No, 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 no. El tipo de fajó. Miren, nos vamos para una pausa. Nos vamos para una pausa. Y luego de la pausa, estamos aquí desde Jumbo, en Megacentro. Así que puede arrancar para acá. Vamos a recibir al campeón mundial, Carlos Caballo Bronco Adame, que viene luego de la pausa. Venimos a darle los cabos a la Radio Nacional.